Súbalo, súbalo, súbalo. Súbalo, 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 súbalo. Súbalo, súbalo, súbalo. Súbalo, 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 súbalo. Delincuente Quémalo de una vez con el primer verso delincuente Lo que tú quieras Atención, depura Oye, escucho, para que le lleguen a la puerta Agarramos el mismo frío para que borre Para que no borremos el disco No, nosotros estamos ready con eso Oye, tengo un Yamaha 115 preparado Para los cuideros, para tumbar para el Decadene Y darle vueltica a los cueros Los tigres me quieren porque yo soy verdadero Estaba de último en la fila y me pusieron de primera ¿Qué? Si ustedes quieren llegar a esos códigos Descifrar y coger la vaina como es Denle para YouTube La rabia musical Ya está quemando temprano y entonces No, yo ando haciendo el tiempo Porque oye, mira, lo que yo traigo para acá Fue una vaina pasada especial Las reglas de tu instrumento en el instrumental Mandando con la gente de neutral Es normal para que no escuchen Y te pongan batanería para que no se ruche No suena monoto cuando rapeo en el micrófono Quieren forzar pero tan claro Que conmigo no, no, no Es que rapeando yo lo hago como ha sido normal Rodando en la Cherokee, San Pedro, la capital Es que conmigo que hay que hablar Si se habla de la emisora Tiene que poner neutral FM La que comanda Tú te aclaro cuando el play de uno radrici No se manda Eso fue calentando Ahorita venimos con un beat ¿Dónde lo va a romper como es? Eso está cual Se va a meter mano de plátano de aduro Rabia Háblanos de este proyecto Que el mismo llevo ya un tiempo siguiéndolo Y en verdad Tengo que felicitar Un oceo al 100% Me he encontrado contigo En lugares de madrugada Me he encontrado en los cuaturas Donde los tigres Oceando Haciendo tu verdadera diligencia No, este es un proyecto Gracias papá Dios Tú me entiendes Va caminando como muchos proyectos Porque tú sabes que toda la vida Se tomó su tiempo ¿Me entiendes? Y yo soy de la persona Que lo que es fácil llega Fácil se va Por eso es que no sea lo difícil Cuando tú más o menos Coge una luchita Para tú conseguir lo que tú verdaderamente quieres Lo valora Tú lo valora y lo aprecia ¿Me entiendes? Y gracias a Dios Por la gente que yo tengo Que estoy golegando Mi récord en la casa Que esas son las gente Que siempre han dado el apoyo Son gente que está al 100% Hay una cosita Son míos Positivos Esas gente siempre están positivos Por más que con un camión lleno de evangélicos O sea Vamos a fuego de una vez ¿De dónde nace el proyecto La Rabia Musical? Bueno Eso viene desde mi papá ¿Tú me entiendes? El papá mío Era un tipo Músico No de vocero No Mi papá era un tipo chelchoso Acá No le gustaba el can Me puso que lo que Lo que va a cantar Y bueno Es una cinta que yo grabé Tú te puedes hablar No sé si tú llegaste a esa época Que tú le metías dos pedacitos Después para la cinta Le daban el replay grabado A esa tecnología no Pero sí Sí Eso tú estás hablando De un tiempito Tú sabes Cuando empecé como carrito O sea Tú me dices a mí Que la cinta grabada Usted la borraba Exactamente Entonces Uno pillo Un pana me grabó ahí Y un vecino como por calentarme con el viejo Le dio el lujo El viejo lo que dijo Por eso está bacano Oye eso Mira cómo sé la cosa Cuando yo dice por ahí No hay quien lo quite Fueron a calentarlo Y lo que hicieron fue Que le abrían la puerta El viejo dijo Eso estaba bacano Por ahí es Comenzamos improvisando En el liceo Luego de eso Otro pana que tenía Que tenía un pequeño estudio Me prestaba su estudio La eminencia Que estaba ahora Me invito para Francia Luego de eso Llegó otro pana mío Que estaba en Nueva York Grand S.P.M. Que le agradezco muchísimo También ¿Me entiendes? Que a través de Grand S.P.M. Conocías de Gran Ser Humano Unir récord en la casa Y tú sabes Grabábamos un cuartico de cine Ahí De un boteo la noche Pisado grabando Puliendo Acabando con los vecinos Compañeros Sosoro Los vecinos Pero ellos me querían Y se vacilaban todos Y luego de eso Veo un chamaquito De por allá Por mi casa Le digo Coño Baja pan del pana Que tiene un estudio durísimo Ahí Para que tú metas mano Y ahí entonces El chamaquito Que yo Le alerté Le dije Es que lleva a Nico Allá Al estudio Para que Nico Le pagara No sé si era como Un tema Que Nico Le iba a pagar O algo Y tú sabes Porque Y cuando el chamaquito Me vio allá Ya tú sabes Montando candela Montando un verso Dijo Coño Por eso Contigo No es contigo Hay que ayudarlo Porque el tipo tiene ¿Me entiendes? ¿Y qué tiempo Tú tienes en esta puerta Allá de la música? Bueno Porque la música Tú estás desde que tú naces Si tú tienes el talento Pero profesionalmente Vamos a decir Trabajando con audiovisuales Bueno Con un sonido De caridad Tenemos prácticamente Ya casi Ocho o nueve meses Con el proyecto De manera profesional Ya con De manera profesional Con todo lo que Estaba que ver Con plataformas Bien organizado Exacto Gracias por papá Vamos caminando bien Todo el debido tiempo De Dios Ya vimos que alguien En tus inicios Intentó Bajarte el autoestima O calentarte Dentro de este proyecto De la música Hay personas Que te han bajado El ánimo Con un comentario Te han hecho pensar En retirarte de la música No Gracias por papá Yo siempre Tengo la bendición De que la gente Siempre me ha apoyado Tienes mucha aceptación Tú Sí Eso es bueno Esa vida Porque También vamos a ver Como tú eres Como persona Si tú eres una persona Una agradable Que te sabe comportar Muchas personas Sí Pero es una cosa Tú como persona Puedes ser una vaina Una leche Pero quizás No tenga el talento Si tú gozas De los dos Que entiendo que así es Es un privilegio Atención Nick Amarre ese hombre viejo Yo tengo una magia De unos cuartos feos ¿Cómo te digo? Yo tengo una magia Gracias por papá Dios Que Dios me dio Que no te quiera Que tú llegas Que no te quiera Que no te quiera Uno con un tipo De sangre Tú me entiendes Batana Sí Pero te han dicho Tu comentario chicle ¿Verdad? Tú sabes Que eso es normal Porque imagínate Somos hijos de Dios Por ejemplo Un comentario chicle Un comentario chicle ¿Cómo te digo? Mira Nosotros teníamos un tema Que le hicimos Bandeleos RD Para los onder Que eso es Una vena del crimen Tú sabes Que en paso tiempo Llegaron Estaba la pandemia La cosa estaba Media forzosa Incluso una noche Salimos Bandeleos Y por un poco Caemos presos toditos Que si no Porque te ofregan No caemos todos presos Y hubo un tipo Que me comentó En Instagram Que wow Tan bacano que este tema Y se frizaron No hicieron nada Se fundieron Ustedes no van a arrancar Más de ahí Me molestó Porque yo sé El sacrificio Que están haciendo La gente Que están bregando Conmigo Y todo el trote Que traemos ¿Me entiendes? En ese caso Delincuente carcelero Pero una vuelta fea Con eso Atención máster Hay un video De una doña Ponme esa cosita Que a mí me dijeron Que ese tema Lo pusieron En un aparato En un proyecto La Real Evo Cine Explotando un barrio Allá en San Pedro Cuando la doña Escuchó Delincuente Delincuente Sacó su tabla Y se puso Rulay Y eso se hizo viral En delincuencia Total La doña Ahí es mi madre Nosotros vamos a estar Viéndolo en pantalla Un bobo Con la doñita De una venta Va a virar Delincuente 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 ¿Dónde está el delincuente? ¿Dónde está el delincuente? Ay mi madre Lo que hace La rabia musical Dando notas A los 30 años de edad Esa doñita Mírala entolada Siempre Por mi que no tenía tíos Por mi que no tenía tíos Por mi que no tenía tíos Amor Ojalá Se arma el bobo Grandísimo Ahí con la doña No Esa son gente Que están contenta Y que tú me entiendes Sienten en verdad Que la música Tiene el swing Que tiene el mambo Que está bacana Porque ese disco Tiene un potencial Que el que lo oye Cabecea obligado Sí Ese tema Te pone a bailar Solito Tiene un sábado bacano Mi hermanito 03 En la casa Que es el productor De cabecera De nosotros ¿Qué aceptación Tígeres han acogido Este tema? Oye mi hermano Pero tú sabes Que eso es lo que le gusta Los tígeres ¿Cómo está rodando YouTube este tema? Vaganísimo El video ¿Por dónde hablas? Nosotros vamos Por 20 mil y pico De views orgánicos Para un nuevo talento De manera orgánica 20 mil y pico de views Sube mucho Sube mucho Siente tú orgulloso Del trabajo Y el tema orgánico Tú sabes Y te voy a decir una cosa Y eso sin contar El sonido de la calle Exacto Mira Nico te puedo decir Nico No es Nico Aquí tenemos un Nico Félix En ese tema Nosotros estábamos haciendo un video Un día para que tenemos Granada de un antiimperio Y Nico me pone La nota de bomba Y dice Mira Vamos a un panita De allá De barrio lindo Quiere que lo ayuden Y el tema Lo que hablaba Era del Verso el chamaquito No me hable de calle Si no sabe Lo que coge No lucha Como yo Yo le dije Coño Que no se puede Hacer una buena Avión Bacana Eso está Un tanbo gallejero Yo llegué al estudio Ellos me presentan El proyecto Y armamos Todo ahí mismo Eso no puede Claro Que vamos a hacerlo así Pan 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 Y se armó el tema Hicimos el video Y desde el día Del video Ese tema Se le sintió Como te digo Claro Son de ingrid Como loco Como pegado Los delincuentes Que estaban ahí Lo que se siente Es ser delincuente ¿Tienes delincuente? Tienes un alma Que ayudó ¿Un alma? Claro Tenemos otro tema Que se llama Chuskibiri Que eso está durísimo La tienes La tienes de verdad ¿Y cuándo sale ese? Ese Puede ser que Dentro de Más o menos Como dos meses Porque tenemos Un proyecto ahí Eso hay que mandarlo Para acá De una vez Con un tema Que tenemos Con Imperio Que lo vamos a soltar Estos días Tú sabes Ok Cuando hay un choque Tú sabes Que hacer las cosas De organizar Porque tú sabes De bien Te hicieron comentarios Negativos En tus redes sociales Un vecino A tus inicios Trató De calentarte Con tu padre O sea Pasarte algunos Malos procesos Aparte de la mala noche Todos los ajetreos Todo lo que significa Inclusionar en un proyecto musical O andar detrás de un sueño Pero sabes algo Todo no puede ser malo ¿Qué significa Nick Record para ti? Oh Pero ese Un ángel que Dios me puso ahí Y yo siempre se lo digo Tú ves que todo no puede ser malo Todo el tiempo Porque ¿Cómo te digo? Mira Mira esas cámaras son tuyas Si tú te pones Muestra el agradecimiento Que tú tienes Con tus palabras No Del corazón Que me lloren la gente En la casa Tú sabes que Enfócamelo ahí Mira tu cámara Nico sabe que él es mi papá Que no es Que UGA Tú sabes por qué No tanto por lo musical ¿Me entiendes? Porque Afuera del proyecto De música Yo pasé un proceso Tú sabes Muy fuerte Que no tengo ni un año bien Que pasé por eso Mi mamá Se vio tú sabes En cama En los momentos difíciles Que tú puedes tener Que tú ves un ser tuyo Que ya no tiene El aliento de vida Y lo que Nico Como tanto Aria Como el proyecto entero Esa gente Tú el tiempo ahí Conmigo Hicieron una hermandad Oye mi hermano Que esa gente Nunca me sacaron el pie Que me soltaban el vehículo Que si tú necesitas dinero ¿Me entiendes? Y esos son los momentos Donde verdaderamente Tú te das cuenta Que tú tienes personas Que te quieren Que más allá del proyecto De los negocios Exacto Hay una mitad Conmigo Que siempre tú vas conmigo ¿Me entiendes? Que a veces uno tiene Su cierta baja ¿Me entiendes? Porque somos humanos Y todo ser humano Tiene derecho a Tú me entiendes De un momento a otro Sentirse un poco incómodo Pero normal Él sabe que me aprecio Desde que yo veo Que la cosa está como Mía temblorosa Entre nosotros De hey Mi papá Que sabe Que usted es mi pai Y yo No le voy a doblar nunca Y siempre trato De mantener Buena relación con él Porque en verdad Con él y el equipo Porque todo el que llega A él es porque Tiene buen corazón ¿Saben? La vibra La vibra Siempre se acoge Personas que tengan Su mismo sentimiento Por supuesto Lealtad, respeto Y agradecimiento Eso hay que mantenerlo Positivo al tiempo Cuando hablo conmigo Pues sabe Que yo lo quiero Como mi papá Vamos a entrar un ching En el faranduleo Amén Bueno ¿Cómo le ha chocado ¿Cómo le ha chocado A la rabia musical El caso de Rochi R.D.? Esa implicación Con una menor de edad Bueno Es un caso Verdaderamente Tú sabes que Es un poquito Complicado Porque ¿Tú crees que Rochi Hizo eso? No te podría Afirmar ¿Sabes? Porque son cosas Que solamente él ¿Te gustaría Que Rochi Sala culpable? No ¿Sabes? Porque Verdaderamente Rochi ¿Por qué no? Él es una viga Una columna vertebral Del género ¿Me entiendes? Y él está trabajando bien Para que el género Tú me entiendes Salga a flote Y él Ha hecho un buen papel Ha hecho un buen papel En toda la música ¿Me entiendes? El guay El guay El compañero La tiene ¿Me entiendes? Lo único que yo pido Para el guay Que Se investiga el caso Y que salga el papel Y que si Dios mediante Que Dios por delante O sea así Y salga Ese caso Que Tenga un poco más De Tú me entiendes De manejo De manejo Tú sabes Porque muchas veces No eres tú En tu entorno El problema Exacto Puede ser que sí Otra cosita ¿Qué tú opinas Acerca de De la forma en la cual Alcán en la maravilla Arremetió contra Rochi En ese caso? Digo que no está bien Porque tú sabes Que esto es un género Y la vuelta es Que en el género Todo el mundo se apoya ¿Me entiendes? Que no sea solamente Para hacer daño Porque sí Y que Ok Uno no va a apoyarlo malo Claro está Exacto Pero si hay algo Que está bajo investigación Es mejor Yo entiendo Que él debió Mejor un consejo Un consejo O no opinar Simplemente esperar Ya una conclusión Muchas veces El silencio Hace mejores cosas De tu hablar ¿Me entiendes? Porque si tú sientes Cualquier cosa Que te está Haciendo sentir mal Tú te quedas calladito Normal Y que el mundo siga ¿Me entiendes? Vamos para la calle ¿Cuáles son los dembow Que más están sonando En San Pedro? En San Pedro En San Pedro Pero donde lo ponen Eso es un juidero El Gua El álbum Me imagino Sabiduría del Alfa Sí El Alfa También suena Delisimo Salga el Alfa Hay Natalia 8 Braulio 8 Braulio 8 Braulio 8 Suena más peorable Yo me encuentro Allá con el Bocina Pong Sí Ese tema Está siendo Muy feo Suena mucho Suena mucho Bocina Pong Bocina Pong También fue Una bellaquera Maní Ese tema Para los tiempos De pandemia Hay otro Que tengo ahí Que allá Le dan durísimo Pero es explícito Tú sabes Son cosas Que no van a salir No ¿Cuáles son los artistas Que a tu entender O preferencias Te dan nota O los que la tienen Menciona o me trepa Para no forzar Ahí voy a generar Bueno Ahí está Este muchacho Richard Rebeck Que tú sabes Que es un caballo De fuerza Ok Braulio Este mano Bien bacano También Haciendo Randebou Exacto Yomel el Meloso Con lo que le falta Un chingo de disciplina Para que tenga bacano Esa frecura Que tú tienes Con Yomel Da un tema duro Oh muchacho Da una bomba Da una vaina Esos códigos Esos huideros Da un huidero Picante picante Del entorno tuyo Allá Que cantan ¿Quiénes la tienen allá? Oh tú sabes Que allá ¿Cuáles son mejores Que tú en San Pedro? Dale los nombres Todito No ¿Mejor que yo? Sí No Pues como te digo Esto de la música Si tú te pones De lo que son mejores Que tú No Tú te haces Ser fulano La tira más que yo No Si tú te pones Calculado ahora mismo El que haga su diligencia Eso era antes De que yo tengo Más talento que tú Ahora el que haga su diligencia El hombre no coge el ancho El que se pega primero del coro es El que haga su diligencia Porque que si fuera así Y que tú decide Y que fulano rapemos que fulano le mete mejor Del top 5 de San Pedro ¿En qué número está la rabia musical? La rabia tú lo pones en el número 2 Porque todo el mundo quiere grabar conmigo ya ¿En el número 2? ¿Quién es que está en el 1? ¿En el 1? En el 1 Tú sabes Experimento Porque el primer Que trabaja mucho ya ¿Tú no entiendes? Se jodió vaquero Atención Se fue vaquero Se fue Wilmer Robert Continuamos Cuando tú estás hablando de vaquero Ya tú estás hablando de una generación De un pilar De una generación De una generación De una generación De una generación Él no va ahí De cuando yo andaba jugando Bola en el barrio Se salió de abajo una patada Wilmer Robert Tú sabes que él es de allá Pero Wilmer Robert prácticamente Lo déle como otra área El Wilmer Robert es un rap clásico No han tenido Dentro del proyecto Estrategias Tratar de hacer un acercamiento Con el experimento Abregapas de cocina Ya que son de allá ¿Cómo te digo? Para seguir Impulsando el talento de San Pedro Que está matando Hubo un momento que Se fue un aceite del loco No, el loco Un acercamiento El loco es el de jodón El mequino Con su pegada Ya, el loco Él es celoso No le gusta compartir Hay que entenderlo Cuando viene a ver Que ahora tú le estás Y se le tira Yo soy una persona Tú me entiendes Que vos todo el lado positivo También puede hacer Que tengas mucho proyecto Mucho trabajo ¿Me entiendes? Quizás Atención a experimentos Desde que subamos Un chismas de nivel Prepárate que viene una vuelta Tú grabas Te hacemos tiraderas Pero algo va a pasar No, ellos saben Cuando la aplican fuego Cuando ven el break ¿A cuál artista Tú le has tocado la puerta Y no te han respondido Te han dicho que no? No, gracias a Dios Nosotros, ¿cómo te digo? Hemos molestado poco Sí Hemos dejado que el mundo Que corra normal Nosotros haciendo Nuestra diligencia ¿Cuál es este quillan? Que están pegados Y tú sabes que no tienes talento Tú sabes Hay un saco de gente Y que están ahí Pues está ahí Que por la fuerza adquisitiva No, no te voy a preguntar Que diga nombre Porque tú eres un fresco Yo sé que va a empezar A tirar nombre para adelante Y aquí lo que queremos es Promocionar tu proyecto Y no buscar tu lío Los tigres es lo que van a hacer Partir No, claro, no Partir menos Tú sabes Unos barrios de los también Y ya Pues él parte para atrás No se equivoque Él dijo Él dijo que Rochi la tiene Ahora ¿Quién es que no la tiene? ¿Quién es que está pegado? Que no la tiene, papá Si no ¿Cómo te digo? Tienes que manejar Hay muchos temas Que tú lo escuchas ¿Me entiendes? Y tú sabes Que están pegados Porque se les ha invertido El billete Y porque Jan Sabio Hace el rejuego ¿Me entiendes? Ok Tú te pones a escuchar Te molonguito Y tú no estoy oyendo nada El molonguito está en la palestra Y está metido en el clave Y está en el coro ¿Me entiendes? Entonces hay cosas Que a veces tú dices Mira, pero colano Cuando tú escuchas temas Que tienen la calidad Bueno, tú sabes Porque tú eres de Andeleo Claro, Andeleo Llegan unos tigres Que tú escuchas Y tú dices Coño, pero ¿Cómo que tigres Que todavía no se han pegado? Mírenlo de nuevo Manín, ese tipo Es un crimen No sé si tú has escuchado El tema de los del nuevo Son unos asesinos El tipo mete manos Pero que no Hay una foto Colócame esa foto Por ahí Ya que tú lo mencionaste Vamos a aprovechar Porque hemos visto Que tú tienes una cercanía Muy estrecha Con una amistad fuerte, fuerte Con Leo RD ¿Qué es lo que es con Leo? Leo RD Leo está padrinando el proyecto Porque yo te he visto Pila donde Leo Tengo una foto con Leo Te comenta Leo Te da la de Leo Te sigue Leo ¿Cuál es la vera con Leo? Viene firma ¿Qué fue Leo? Suéltame muchacho ¿O fue que ya tú lo decodificaste Y viste que lo que es? No ¿La tiene? Lo está amarrando Leo es un buen muchacho Que es lo que tú me entiendes Verá como sube su producción De su tema Nosotros no habéis Hicimos un tema con él Él Tú sabes Siempre en lo poquito Que él puede Me da un apoyo Siempre Tú sabes Cuando no nos pone un poco Incluso Él no tiene pendiente Para un proyecto Digo yo que quizá No se ha dado Tú sabes Porque él tiene mucho compromiso Mucho trabajo Y hay que entenderlo ¿Me entiendes? Que el tiempo de Dios es perfecto Cuando se ve la posibilidad Tú me entiendes De que él pueda Ayudarnos en esa parte Bienvenido Bienvenido a ser de ayuda Como persona Leo Es una buena gente No, como persona Leo Es una chulería Leo es un tipo bacano ¿Me entiendes? Lo que pasa es que tú sabes Que toda la música Que es un negocio ¿Me entiendes? Y si tú tienes un proyecto Que tú dices Concho Hay que ayudar A cinco nuevos talentos Pero llegan cinco tigres Que vienen con el menudo ahí Hay que entender Lo que trajeron El menudo Él no le va a decir que no Normal Entonces uno inteligentemente Entiende todo Uno mira todo Desde el punto de vista que es Entiende todo como es Y ya tú sabes Pero Leo Leo está nítido Leo está frío Leo está bacano Me gusta Leo está chulísimo Rabia Tiene tres segundos Para elegir Una de las opciones Que te vamos a dar ¿A fuego? ¿A fuego? Dale, cuéntamele por favor Dale Bachato Dembow Para llevarte suave Uno Tú sabes Dembow Dembow Claro Rao Dembow Dembow ¿Gorda o flaca? En esa vuelta te voy a decir ¿Qué fue? ¿Le tengo el dedo? Cállate Me venía Me venía mirando El camino No, yo El tipo de banda ancha Yo soy un tipo libre de depresión Para mí todas las que son bellas Las mujeres son bellas todas Oh, pero tú sabes Lo chulo que tú tienes Una mujer flaca Te encantan las mujeres Las mujeres modernas Te encantan Y una No me perdete Y una gordita también Porque tú sabes Que esa mujer gordita Tiene su macita Para agarrar Y cuando tú eres Tiene una flaquita Pues chulería también Nosotros estamos Abiertos Ahora, si te digo Una buenita Tú sabes Tú no eres sin gente Entonces No, porque yo estoy Free con mi esposa ¿Me entiendes? Ah No, tú eres hombre tranquilo ¿Se acordó que tiene esposa? Claro Tú sabes Mi mujer es De una talla Tú sabes Ni gordita Ni flaquita Ni son Ni son Blanquito Morena No, mi mujer No, mi mujer Es una mujer Blancota Con papel Son unos tigres No, sí Ya me deboraste Una prima Una blanquita Tengo una gatita chula Ahí Y una mujer Tú sabes Anda atrás El 0880 Todo el tiempo Seando el menudo Y esa es la que está Vamos a la personal La rabia Fuego ¿Tienes hijos? Sí, claro Tengo un bebé Bien bonito Luis Salió Salió su mamá El carajito No soy yo El niño bien bonito Está bien Salió su papá Qué humilde No, el niño Mío es una chulería Tiene un cabello Rizo Hermoso O sea, es mi vida Tiene el pelo rizo Continúa Continúa Es un colorcito muy lindo La mamá te dijo que es tuyo Ella dice Tú sabes ¿Qué crees? Eso mira Después que uno mantiene un muchacho Él me dice Papá Y yo estoy Después que uno mantiene un muchacho Que ese afecto llega A mí hay que matarme Pa' quitármelo Ya tú sabes En verdad Es un bobo Porque tú te imaginas Dígui Tú moreno Y tu mujer morena Y el muchacho Se da ese caso Puede salir al vino ¿Cómo que? Pero van a dejar Dígui Los vecinos y los pelleros Siempre están aportados Dígui El abuelo mío Que era moreno Que era rubio No me hablo de eso Rabia ¿Has pensado aparte del dembow Incursional en otro ritmo? ¿Tú no te limitas Si te invitan a un R&B? Rap 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 Yo tengo La capacidad De engancharme en cualquier ritmo Rap Dembow Yo te hago hasta una bachata Si aparece lo que está con la guitarra Y la baila Eso No te pongas a relajar Que tenemos una guitarra allí Al lado Búscala Le vamos al flow El hombre rabia El hombre rabia de verdad Le hace o no Le hace o no Le hace o no Nosotros no contamos en esto Vamos a decir verdad Hay un pi por ahí verdad Si Vamos a desbaratar Un desbuncito hay aquí Creo que lo pongo Ay que el tiene los instrumentales El que el quiere desbaratar No Si tú pones Se quiere desbaratar No no Vamos a complacer Abra tu pestaña y dale Venga acá Nosotros estamos positivos al tiempo Siempre Proyecto dime Lo que viene Lo que va Dame tus redes sociales Para que a toda la gente le llegue Toda la gente tiene que Te vas a hacer De todas formas digitales Seguirme en Instagram Arroba la rabia oficial Arroba la rabia musical oficial La rabia está haciendo su picoteo Ya se busquen Que está prendido No No tú sabes Dirás su vainilla En San Pedro hay que hablar contigo Cuánto está cobrando la rabia No manejamos No me diga nada Allá No Tú sabes Este es un proyecto nuevo Y ahí Lo que llegó Se agarró Mira ahí hay un pica pollo Venga No Porque tampoco tú sabes Tú Una gente que anda en una Cherokee con todo Que está emprestada Que está la guía Que tiene un equipo de trabajo Que anda con seguridad Que anda con manager Tú no vas a venir con un Hay una inversión de por medio Entonces Exacto Tú me entiendes Rabia cuando hay en prenda Ahí Los tigres de purén Y ahí Cotican Y cuando bajen Ya ustedes saben No Tú con un imán Tú con un imán Y se pegando Digo Mario Tú con un imán Y se pegando Aborten la misión No No Hay que ir de esa parte No Ahí En esa nada más Ahí tienen que ver como ciento y pico Ey Claro Claro Hay como ochenta gramos Tú me entiendes En esta Lo de aquí abajo ¿Cómo que tal? A mí lo estás haciendo El oro Yo no sé Está bien Los cotizadores míos Yo lo invito otro día El instrumento El de fieta El de fieta El de fieta Desde el hombre Usted es la última nota Dame nota Dame nota Pa' que aprenda Que te busco En la mascota Si tú no lo sabías Estamos en la última nota Es que la vaina Suena demasiado bacana La última nota Pero no de marihuana Yo lo que quiero Mi loco Que no preguntes La última nota Entonces ven Pa' que tú apuntes Tú está claro manito Que no te quito Yo soy morenito Y el panito es blanquito Neutral FM Es que me teme Seguime improvisando En Neutral FM Ustedes están claros Que yo sueno original Tú no arranca pa'lante Porque te quedaste neutral Dembo Ese es el show Los tígeres Para porque le llegan El flow La gatica A mí me busca Porque yo le doy el low No me gusta la bachata Me tripo con el dembo Soy el mejor Ah El profesor Ustedes de todos Saben que soy el tutor Andaba raneando En un motor Y ahora en una chipeta Que lo que soy El mejor Dembo Dembo Activo por la calle Que lo que es Que sigue el show Y que lo que es Lo que me está haciendo un chiste Me va a decir dembo Pero ya te lo dijiste Wey Tú lo repetiste Eh Tú sabes Que no hay chiste La vuelta Tú te la comiste Y te pusiste bruto Y te la bebiste Wey Ustedes están claros Que el pana Tiene el saoco No se pasen conmigo Se van a comer los coques Ahora la vuelta Te mafea que la cara De DJ Topo Conmigo no Que yo me lo busco Yo soy un gander Yo tengo el macuto El San Pedrano Metiendo manos Usted está claro De mí Que yo me paso de bacano La rabia La rabia El morenito El que tiene la labia El chamaquito El que tiene la cadena Y te pinta El bonito Los tigres de los que están acogiendo trote Un saludo Para el pan A los coques Tú estás claro De que el loco No se quita A los coques Es bacano Pero véselo Un poquito Damele Damele ahí mismo Arriba esa pista Vamos a aprovechar Muy duro Muy duro Pero ahora yo quiero un verso tuyo picante En ese instrumental Ponme el de Lembowie Rompame con tu tema promocional Eh Tú hice con el delincuente ahí Dame delincuente Oye O te pongo una pista de balada No, no Ponme La misma pista que estaba La misma que estaba De eso Mi gente Con esto vamos a despedir Gracias por estar en la última nota Red Show A la Rabia Musical De San Pedro El museo Trabajando Metiendo mal Y subiendo Tomo mío Esos micrófonos son tuyos Debarátalo Leak record En la casa Dice Dice Oye Vamos a soldar de la gota Robocan Dame con ese tema Que estoy fundido Tengo llamadas a 115 Preparados para los juineros Para tumbar Para el de cadena Y darle vueltica Los pueros Los tigres me quieren Porque yo soy verdadero Estaba de último en la fila Y me pusieron El primero Salgo para la calle Puesto para buscarme el efecto Ninguno Corren a nananí Dame que trece La rabia en la casa Montando lo que hay Cuando prendo un feeling Yo me paso Me arrola Me va a poner amigo Que sea algo roto Si la gata que tú tienes Yo soy el que Tú estás claro De que tengo mis aoco Y si yo tengo Un par de peso ¿Qué es lo que? Pues yo lo exploto Andamos la perra Que suena rum rum Tomando marihuana Y tirando pila de humo Por el sun rum Me hizo torre En la bolsa De una explosión Que hace que la gatica Se baje los panties De la emoción Andamos la perra Que suena rum 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 Andamos la perra Que suena rum 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 Yo apunto tengo un cuadernito Como hacía Pablo Escobar Pa' que la muerte de un palomo No se me vaya a olvidar Mientras la rabia A mí ustedes tienen Que mamar Y compren aceite Johnson Que le guapo Me quisieron matar Pero se comieron los mocos Ahora la vuelta De más fe que la cara De DJ Topo Es que llegamos un bobo Comprendanlo mis panes Esto soy más peligroso Que un guito En una patada Demasiado duro Papá Esta es tu casa Ya tu sabes Ya tu sabes Nosotros ahora Nos vemos en la casa La rabia No hay reloj